La Policía Nacional ha sido enérgica y nosotros podemos exhibir que aquí el secuestro nosotros hemos sido efectivos. En este caso de esta señora que fue raptada por unos individuos, nosotros hemos ido avanzando la investigación. No podemos dar muchos detalles que puedan interferir en el proceso. Dentro de las armas de fuego recuperadas, 37 armas de fuego fueron recuperadas en manos de personas que las portaban de manera ilegal. 70 de estas armas de fuego, cuyo propietario la portaban sin ningún tipo de documento, que avalara en ese momento la originalidad de la pertenencia.